Muy buenas chavales y bienvenidos a un día más a la grieta, hoy venimos con Amumete porque chavales, ahora mismo es el jungler más fuerte del parche, por lo menos en el tema de winrate, ahora mismo es el jungler con más winrate del lolete, así que ya sabéis que siempre intento traer a los campeones más fuertes de cada parche, para que veáis un poquito de cómo se llevan, así que vamos a tener para que haya momento, chicos, que ahora mismo, pues eso, no nos está jugando mucho la gente y eso que ahora mismo, pues tiene un winrate de escándalo, lo bueno, Y bueno chicos, que la gente ni lo banea, ni tampoco lo está jugando mucho, sí que es cierto, se está jugando más, pero no una exageración, vale, no en plan para ver en plan permabanen, porque permabanen de hecho no está, así que podéis aprovechar pequeño cabezón, que busca siempre amigos y lo que va a buscar ahora es un palazo gordo, y bueno, que ha pasado gente, básicamente la máscara bisal, que con el amumito chicos, pues hace cosas, cosas muy guays y bonitas, y que vamos a darle caña, ya no se va a llevar el amumo este a tope, sino básicamente es como el Digamos, entre comillas, la build de Shibar, vale, vamos a pillar Liandry, pero lo vamos a ir full tanque, entonces el combo de Liandry con el tema de la tanquicidad del amumin hace un tochito, voy a empezar por abajo, pero voy a empezar, pues he puesto el guard porque, voy a empezar aquí, pero a ver si me pueden guardear, por aquí, porque el problema de amumito chicos, es que no puede ganar en 1 para 1 a velvet de Nerly, luego ya la puede reventar, eh, si no se fedea mucho, pero Nerly no, porque tiene mucha movilidad, tú no tienes tanto daño, Amumito, de hecho chavales, es un personaje que en duelos 1 contra 1, gana poc, por no decir ninguno, gana poc, así que nada, hay que un cuidadito chicos, de hecho podría hacerme, y cusir al blue, lo que pasa es que quiero gankear la bold lane, porque en top lane tengo un TF contra un Chogat, Chogat tiene mucha vida y amumito, pues al principio no es que haga mucho, ¿sabes? Así que nada, voy a subirme la E, iba a subirme la Q para ir más rápido, pero es que si no luego sin la E chicos, no limpias, a ver la E al final, siempre que te van pegando, vas bajando el CD de la E, por si no lo sabíais, cuando os pegan, baja el CD, ¿qué significa esto? Que con el tema de los picuchillos, tienes perma la E, porque como hay tanto picho pegándote, pues te baja el enfilamiento un montón, vale, esto solo con estar un poquito, ahí está, para no tener que usar más mala, es necesario, y ahora vamos a la red gente, a pegar Estos son los campamentos que amumu tarda más, los campamentos grupales, bien, campamentos que no son grupales mal, más que nada por lo que hemos comentado del enfriamiento de la E, como hay solo un tío pegándote, pues el enfriamiento de la E es bastante más tocho, antiguamente se podía hacer lo de que te pegaran dos campamentos, para limpiar antes, ponías entre el red y los picos y tenías todo roto la E, y limpiabas todo, pero bueno, con el cambio no se puede ¿Has ido a guardearme? No lo sé, vienen de mi jungla, no me da cuenta gente, es que el problema, parece una tontería chicos, que eso me ha hecho, yo creo, que en vez de la Q, a lo mejor me arrepiento luego, eh Porque venían de mi jungla, no sé si a lo mejor me ha intentado invadir o algo, que como digo, a un mito chicos no puede, eh, ganar los tranes, madre mía, se muero Así que nada, lo pasé, no veo el, no veo el, no veo el oro Voy a botar esto de aquí Si yo tiene más vida Mátelo dentro Me ha puesto guard Voy a llevar el dírala un poco antes, al final esto 50-50 Vale, cuidadito, nos juntamos siempre con Senna Cuidadito, está Belkoth ahí Lo he visto Pues habéis luchado, eh Vale, igualmente no está mal, lo ha pillado el este ¿Veis? Siempre no flasheamos hacia la torre, sino hacia donde están nuestros aliados He visto la Senna y digo, cura a mi hija mía Llegamos lo máximo con el red y ya El problema es que no tengo, al haberme quitado los campamentos, no tengo para tirar la Q ¿Veis? Seguí dicho, luego me voy a arrepentir, porque ahí podría ganar a este señor No, vamos a matarlo De hecho yo creo que a lo mejor es que me vaya, porque aquí no tiene guard Más que nada, porque debería ir a los picos, que los he hecho al principio Pero vámonos rápido Y go, cuidadito chicos, eh Vamos a comprar Esto y esto Vamos a pillar las dos cosas De ítem chicos, se suelen hacer dos cosas, ¿vale? O puedes empezar por, eh... Por la parte del Liandryl de la derecha Las cenizas, o puedes empezar por el Bami, pero siempre vas a terminar Liandryl de primeras ¿Vale? Porque el combo de los dos ítems es muy tocho para la hora de limpiar Y para la hora de luchar también es bueno, eh Así que nada, el problema es que vamos a tardar un montón en subir al 4 Pero bueno chicos, ya digo yo que así es un poquito El tema de abumito Que os he dicho, no puede ganar bien los trades, eh Ahí por ejemplo, si no llega a venir nuestra botlane Lo hubiéramos hecho de haber huido hacia la torre y hasta Hacia arriba de puta Pero como venían siempre hacia donde están nuestros aliados Por eso me he puesto a pegarle, que si no no me pego, eh Si no hubieran venido Directamente nos hubiéramos ido a la torre de media y ya está Vale, a este puedo darle Lo que pasa es que tiene guard Tiene guard aquí, eh ¿Ha visto justo que se ha ido? Hay guard ahí Si no hubiera hecho a lo mejor el amago Pero si se va justo ahí de esa manera Es que igual Así que nada, vamos a hacernos esto Vamos a dar por perdido el cangrejo de Toblin Aunque no lo está haciendo Pero no podemos luchar, como digo Intentar buscar las teamfights O sea, más necesarias Las que sean innecesarias no buscarlas Porque no las vais a ganar Luego ya cuando tengamos 6, sí Porque tienes una cantidad de fe Que vas pegando un montón En el tiempo que ellos no pegan Porque al final tienes la R, tienes dos Qs Mientras vas pegando con la W todo el rato Y la E Me parece que no, pero el agumito, chicos Aunque no vaya full AP Con la vil que os voy a traer yo O sea, pega, pega A pegar Te revienta, eh De parte 2 Aparte se cura porque hago un conqueror A ver, la parte buena es que Al haberse hecho esto Me la ha bajado Me ha subido el nivel ¿Sabes? Me sale rápido Con lo cual puedo irme Ahora rápidamente Que no tengo que esperar aquí, ¿sabes? A ver, me lo he hecho Lo único que con cuidadito, eh Si os doy cuenta no gasto la Q Por si viniera o algo, eh De hecho incluso puedo gankear la botlane A lo mejor Hacemos al 5 Perfecto Vale, bien Vamos a estar al nivel 3 Ya es ¿Puedo hacer el dragón? Sí, sí Porque el vez va a estar por arriba ahora Así que no lo podemos hacer Porque tienes, ¿veis? Tenemos la prioridad de botlane Si vienen a luchar Directamente nos metemos con la Q Y ya está Pero a un momento, chicos Con que os peguéis es suficiente No tenéis que llevaros El tema Si os peguéis asistencia es suficiente De hecho dejar mejor que se lo lleven los demás Porque a un momento, chicos Siendo tanque de sobra No hace falta que se pegue de otra manera O sea, va farmeando Va sanqueando Y ya está Vale, esto tiene que salir ya Prácticamente No sé si está para Es que se ha empezado Creo que ha empezado arriba igualmente Porque me venía del otro lado ¿Veis? Van a salir los picuchillos O sea, después El problema es que no me da tiempo A robarle el red Voy a quitar los picuchillos o así Porque el red sí que no me da tiempo Sale en 13 segundos ¿Vale? Pero es que no me da tiempo Se me va a liar ¿Vale? Esto lo pillamos Vámonos directamente Porque no quiero que Velva vea Que se lo he quitado Para que se enfade Porque si no, directamente Si está cerca Se va a poner a robar mi jungla Y bueno, chicos Pillamos esto Y vamos a pillar el tema del Bami Como digo Vamos a pillar el combito De los ítems Y directamente vamos a ir A por el Liand ¿Vale? Aunque pillemos el Bami El Bami lo vamos a mejorar Vamos a pillar el tema del Liand De una arma blanca Cuidado esta Velvete por ahí Ahí se la pilla Es buena Felios Parece donde tenía ese campeón Me acuerdo cuando salió el campeón Que dijo Queremos que sea un campeón Mecánico El campeón en verdad Lo digo en serio Como le quitaron habilidades Es muy fácil de jugar La gente se piensa Pero es más que nada Tener en cuenta las armas Pero mecánicamente El campeón es muy difícil A ver si va a ir Se queda adentro ¿Vas a seguir? Madre de suertísimo A ver si va a ir Por si no he ido Y encima va a estar Es que tiene poco CD Como tengo que reír todo O sea, está muerto Ese tío Cuidado, ¿eh? Lo quiere comer Cuidado que te come No, por si acaso No sé si tiene flash Puede tirar flash ER Y se puede ir al cargar al TF La putada es que está Velvete abajo Pero bueno, chicos Nosotros bien Le hemos quitado eso Así que vamos a ver Si tiene jungla Va a intentar invadir seguramente Así que yo voy a intentar Quitar todo lo que pueda por aquí Cosa como este pedazo de Grom Vale, tened cuidado Lo avisamos, chicos De que está aquí Para que lo sepan, ¿eh? En plan Porque yo me voy a robarle esto Al final es jungla vertical Y si no me he robado Pues perfecto, ¿sabes? Si me he robado bien Y si no, mejor Porque yo le voy a quitar esto yo De hecho, mira No me la ha quitado, ¿eh? Vale, mira Lo he perdido aquí un montón Esto saldrá pronto, ¿eh? Pero no me quiero esperar Porque puede venir directa, ¿eh? Puede venir directa Y no quiero que se líe Eh... Uf Tengo flash, pero Pero guarda Un poco de cara El guard que tiene aquí A vida cuenta, gente En plan, de repente, ¿sabes? Me acerco ¡Pum! Se va corriendo Vale, pues limpiamos esto Si hubiera tenido R Sí que sigo Pero sin R es que complicado Porque si fallo la Q Aunque tenga el flash Me lo puedo esquivar, ¿eh? Y si me lo esquiva Vale, bien De nivel, chicos Si te dais cuenta Vamos bastante bien Mira que hemos empezado mal Pero para que veáis, chicos Cómo tenéis que leer el mapa Para no... Tener problemas Mira que sabía que me lo iban a invadir, ¿eh? Por si fingan me guardear, ¿eh? Mira que me lo lío, ¿eh? Mira, mumitos, chicos Tenerle es un poco mojón ¿Eh? Pues si te hubiera salido Madre mía Yo fui convencido, ¿sabes? Si todavía quedan 15 segundos Voy para arriba igualmente No sé si seguirá Pero es que como Ya tengo un bastante CC Y el tuxtefe sin la carta Ah, no llego Tenería flaseado Tenería flaseado Bueno Van a morir igual Está muerto, hijo mío Que sí, que sí Que tengo el red Y tengo esto Y te reviento Vamos a puse esto rápido Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Tranquilo, tranquilo Esto se puse en un momento Vamos a perder el gordete Tenería que ha flaseado antes, gente Lástima Lo hubiera salvado, ¿eh? Si hubiera flaseado el flash Vale, está ahí Me da igual, chicos Porque tened en cuenta Que hemos quitado la jungla antes Así que vamos a quitarle esto Esto va a salir ya Y así que estamos bien De hecho sale el... Y la pillan Digo que sale Sale las larvitas, ¿eh? Y quiero pillarlas Porque como Velvet Pille las larvas Tenemos un problema Con la pasiva de las larvas Malo, ¿eh? Vale, bien Se han cargado, perfecto Pues esto es mío Esto es mío Encima en Malzahar Se lo han cargado, así que No deberíamos tener problemas Podría venir Chogat Pero... No creo que pueda No creo que venga A ver, se irá para arriba seguramente Vale, bien Limpiamos, ¿eh? Hasta arriba Tiene el TP El TF Podríamos intentar Pillarlo, ¿eh? Tengo R yo Tiene TP en 3 Vale, creo que le puedo ganar tiempo ¿Eh? Ven Cuidado con el stun Ahí está Le pegamos con el rey Vamos tirando el low Traer un poquito Para meterle a Q Está puesta Porque ahora tengo otra de la Q Cuidado No me quería meter de primera Porque tiene la R Y la R del TF Mete bastante Bien hecho, hijo mío Pero cuidadito Que viene Belved por ahí Vale, vamos a pillar Liandry Como os dije, chicos Y ahora vamos a pillar Las botitas Las botitas, chicos Tenéis que pillar Podéis pillar Si queréis Las mercuriares O las tabi Yo recomiendo Las de penetración Porque vamos a pillar Suficiente Suficiente armadura y tal Sigue cierto Que se inhibira Muchísimo CC ¿Vale? Este no es el caso Porque quitando a Malzahar Al final de su presión Dura lo mismo El tema de que Cho'Gath es un knock-up Belved es un knock-up El Belkoth es un knock-up ¿Sabes? No la quito hace nada, eh Cuidado Está por aquí, eh Una perrilla Me está robando ¿Dónde es el dragón, eh? Está arriba 100% El dragón Icus No lo podemos hacer Ah Hay un ping Vale, chicos Vamos a baitear, eh Baitear que nos Vamos Que nos vean como que nos vamos Porque siempre Quedamos unos segundos De De visión Pues ya por este Hay que esperar No nos vea Ya Los pillo, eh Hola Está muerto Perfecto Perfecto Esmoder, hijo Vamos a pusear Como veis Metemos el slow Del smite Y aparte Cuando ven el smite Suele intentar Dogear Porque como hace una animación Estar esperando tu Suelen asustar, eh Pero bueno, bien Le vamos a quitar esto Igualmente Nos ha quitado lo otro Yo le voy a quitar esto Y encima nos hemos cargado Al medio Así que bien Encima tenemos un esmoder Eso no nos va a poder pillarlo Es complicado pillar eso, eh ¿Cuál es el dragón? Sí, sí, sí Me parece bien, eh La bold lane se tiene que ir Este es un buen momento Para hacernos el dragón Porque tener en cuenta Que el medio Tiene que defender la torre La bold lane Se ha tenido que vaquear ahora Con lo cual la mía Está la suya, ¿no? Si viene para luchar Tengo R No puede ni de coña Y pillamos segundo dragón, gente Esto es muy bueno, eh Otro dragoncito, chicos Me gustaría entrar en la bold lane La verdad Tiene igual No Al ver, no puedo entrar por ahí El problema es que no se tienen war Pueden tener war al principio, ¿sabes? Si me hacen perder mucho tiempo Somos chiquitinos Somos pequeños Muy, muy chicos La puta es que este tío Se acaba de comer Un trade enorme Y... A ver Creo que lo ganamos Pero si viene verde, no Porque yo tengo mucho daño Pero el fail se muere Y le da un reset ¿No has visto eso? No No lo sé si te ve, eh Es que creo que ¿Veis? Creo que había war En ese arbusto ¿No has visto meterme aquí, verdad? A ver Me estoy intentando pegar desde aquí Ahora voy a meterle el miedo Y ya está Pues no vamos a poder, eh Estaban ahí Seguramente había war, eh El problema es que he perdido El tínquerojo aquí Pero bueno Vamos a terminar de limpiar Ahí está Que quite eso Y que lo pillé Podría incluso entrar por... A ver, tengo flash en... En nada Podría incluso tibiar Lo que pasa es que tampoco quiero... Creo que quiero gridear mucho Porque si viene velvet No la puede liar muchísimo Vale O sea que... Voy a ir a por este Iba a ir a quitar el red Pero voy a ir por este mejor Vamos, me moldeo el hijo Hola Vale Eso siempre baitea un montón, chicos Cuando no de la Q Hacer como que os vais Y esperáis justamente A que venga el siguiente encebimiento De la Q Y le tiras el flash en la cara A lo cual estaba el de arriba, por cierto Me ha robado todo lo de arriba Vamos a quitar esto otra vez Le tiras el flash en la cara Gente, la Q El problema es que hemos perdido primera torre Eso no podemos ir a defenderlo, ¿vale? O sea, eso da igual Si tiran un segundo torre Me irá mala suerte Porque al final Nosotros vamos a ganar Por el tema de smolder Late game Y la botlane Que no se vaya de madre Bien, esto vamos a quitarlo Todo y suba al once Ojito, ¿eh? Que con esto subimos al once Podemos incluso gankear a estos Ojo, ¿eh? No se han visto No se han visto No se han visto Vale Tiro por aquí Pero no dejes ahora Si en la hija mía no llego Vas a morir, ¿verdad? Bueno Tengo en dos ya ahí, ¿eh? A ver, da igual Porque ha dos yao Pero claro Si dos ya es más cerco Al final te voy a matar igual Buena barrier Yo no soy la ratilla A mí me da igual la barrier Te la reviento con la E Una lástima La escena ahí Se tiene que dar la vuelta Por Kaisa Si que me le costaba Uno de vida Pero no podemos dejar Al carry solo Cuidado Vale, viene Pero es que yo Tengo poca vida Vale, meto el slow Ahí está Hay que tener cuidado ahora No tengo mucha MR Vale, para atrás Cuidado, cuidado, cuidado Ay, no, no, no ¡Socorro! Porque tenía el red, gente Si no es bueno, ¿eh? Vale, se iba a morir el 100%, ¿eh? Pero Me voy a ir detrás de la torre Aunque me puedo curar aquí, ¿eh? Tengo el red Que parece una tontería Pero el red te cura un montón, ¿eh? Vamos, ya me cura ya Pues perfecto Vamos, que con el red Te curas un montón Esto no sería buena idea Meterle un... Un esto en la cara A ver, ¿eh? Claro Pensaba que iba a ir a por ella, ¿eh? No, no, no llegamos Le vine otra carga de la cobra Pensaba que iba a ir a por ella, ¿eh? Entonces le intenta proteger a esta A mí en el Aphelios Es que la asalta justo delante Claro, es que a ver Si no tiene transformación todavía Pero sí es siendo una Belved, ¿eh? Tiene un carry En plan, no es necesario Ponerte tan cerca Vale, vamos a hacernos el... El blue Porque nos falta Maná Y esto para tirar la torre Uy, bebé está ahí Vienen aquí Lo voy a ganar aquí Me lo reviento, ¿eh? Que a lo mejor van aquí abajo, ¿eh? Toma, chico Ahí no hay wars Vale, esto se lo ha hecho hace nada Pues vámonos, chicos Tengo 3.500 pavos Tengo que irme ya Porque tengo muchísimo daño En base Y más aguante Que otra cosa Vale, vamos a pillar Como os digo Capa de llamas Aquí podéis optar Por pillar El otro, ¿vale? El que lleva la Bami Pero de los APs Yo, como vamos a ir bien compensados Porque vamos con máscara bisal Me gusta más que pilléis En malla de espinas En malla de espinas Capa de llamas Casi siempre Porque al final Vais un poco compensados Almadura Resistencia mágica Porque luego pillaremos La máscara bisal Que es lo que está roto Con el pequeño movimiento Chicos, ya sabéis Que se dice Lo que hace Es quitarle las resistencias A los que tienes al lado Con lo cual Algunos siempre los tienes al lado Vale, aquí viene No me han visto, ¿eh? No te vayas Mira lo que le quito al carry, ¿eh? Si llega hasta aquí La escena Que no sé Lo que he estado haciendo Buah, que Yo no tengo vida Llega hasta la R O sea, puedo dar, ¿eh? Un momento el estúen Me voy a matar ¿Sabes? Lo que pasa es que la escena Se tendría que haber quedado conmigo, ¿eh? Porque ahí, por ejemplo El malzajar No da igual Tengo que ganar este Que si lo matan Y en el moldero ¡Bum! Vale, curate ahí, hijo Curate, hijo Y se pueden hacer eso Aunque está el chocat vivo, ¿eh? Cuidado Vale, acaba de gastar la R Acer, acero eso Ah, no, no puede O sea, acaba de gastar la R Este hombre A eso es vuestro 100% No lo podéis luchar Una feira full vida Con un Twisted Fate Aunque viniera la Kaisa Y le mete la carta al TF Y ya está, ¿sabes? Mira esto Eso mira dónde está Está puseando Vale, ojo, ¿eh? Como vaya y me estoy quitando el red Le parto la cabeza, ¿eh? Más te vale que no estés en mi rojo Y no te abro la cabeza ahora mismo Estamos a uno de alma, ¿eh? Me da un poco de miedito Pillar el alma, la verdad Porque... El problema, chico De pillar el alma Es que luego pierdes una Teamfight Y se hace en el Elder Con lo cual Te la arriesgas mucho A pillar A forzar Elders pronto Pero bueno A ver, teniendo en cuenta Tenemos una Mumito Para Teamfight No vamos mal, ¿eh? Porque es un personaje Que mete un montón Voy a alejarme un poco Porque eso revela Más que nada Para que no me lo vea Muy bien Voy a morirse Creo que se muere igual, pero Vale, vamos a hacerle Shadow Al pequeño Smulder Shadow básicamente, chicos Es quedarse cerca de él Por si acaso quieren pegarle Que no te vean, ¿vale? Que piensan que está él solo Y se la podemos liar, ¿eh? Venga ya, hombre Me ha llegado por un centímetro Tío, te lo juro Escúchame, este señor Tiene... Mira lo gordo que es, ¿eh? Lo gordo que es Escúchame, y no hay manera, ¿eh? Ah, que me ha visto Va a estar que se también aquí Vale, guarda ahí Te lo ha olido, ¿eh? Pues vamos a quitar esto de aquí Vamos a matar a este Vale No está mal igualmente, ¿eh? Van a ir Es un borracho, ¿eh? Pero borracho de los que no hay, ¿eh? Mira que yo a veces voy borracho Pero este señor Madre mía, señor Nunca mejor dicho Tío, señor Madre mía, señor Vale A ver Están en botlane Velvet también, de hecho Así que a lo mejor Siguen puseando No lo sé Vamos a esperar Va a ser la huella Si no me ve Aquí no hay esto ¡Hombre! ¿Qué tal? No, no Si es que estás muerta Sí, sí, corre, corre Eres rápida Pero yo soy más Y la tía puseando Y dice Bueno, me voy a vaquear Sí, sí, me voy a vaquear Porque te esperan la muerte Vale, vamos a pusear esto De hecho, podemos hacernos el Nashor, ¿eh? Porque está fuera Velvet y Kaisa No sé dónde están Están del Rey de Roma Tírame No, bueno Vale Prefiero mantener Cosa que más de Chogat, ¿eh? Bueno, han gastado todo, ¿eh? Para pegarle Porque gasta la R Madre mía Estos son Tienen más miedo y vergüenza, ¿eh? Vale, chicos Más cara avisar, ¿eh? Ya lo bueno es que empezamos a tener MR Y ya, por ejemplo El Chogat y el Velcro Me van a hacer un poquito Lo que viene siendo Una limpieza manual, chicos Porque no van a poder Prácticamente hacerme nada Para que se haga eso Para el dragón Vamos a tener que luchar el alma ¿Veis? Me ha hecho mucho daño mágico Porque no tiene MR Ahora vamos a tener problemas Que se van a hacer eso Eso no podemos lucharlo, ¿eh? No, no, no Vete, vete Eso no se puede luchar Tienen un Chogat y una Velvet En plan, se lo van a hacer, ¿eh? Bueno A ver, ha quitado Ha quitado un Nashor, ¿no? Dentro de lo malo No da igual, chicos Sinceramente El dragón este hay que lucharlo El problema es eso que he dicho Tienen el late durillo, ¿eh? Tienen ahí al Chogat y El late con Velvet Recordad que a él le descarra un montón La putada es que tienen equipo de knock-ups Y los knock-ups da igual Las botas de Anti-CC Porque a los knock-ups Siempre dura lo mismo Mata muy lejos Venga, hombre Solo ha pillado la Kaisa No se lo cree ni ella Me lo da yo, ¿qué hago, eh? Sí, sí, Velvet Dija Casi te mueres, ¿eh? Podemos haber seguido Que pensaba... Ay, Dios mío Te lo juro de pensar Que estaba el Malfajar aquí también, ¿eh? A ver si me voy a meter la R No me deja pegar, ¿eh? Bueno Igualmente los echamos Que no está mal Y el dragón este No deberían poder lucharlo, ¿eh? Aunque no tengo R ahora Eso sí Pero veis el daño que hago O sea, veis Que es que reviento, ¿eh? Y no es que diga Va full AP, no, no Que jones Llevo solo el Liandry O sea, me estoy intentando Ahora prácticamente Item de tanque Y es que el personaje Ahora mismo con Con la máscara bisal ¿Vais a ver lo que pego? Después cuando pillo la máscara bisal Que es una gilipollez, ¿eh? Cuidado Perdón, pero no, si no Cuidado, cuidado Vale, vamos a hacernos esto rápido Cuidado, chicos, ¿eh? Otras Vale Tengo la Q ¿Sabes? Sí, sí Ahora tengo MR O sea, ahora Os va a costar matarme un poco, ¿eh? Vale, ha flaseado Ven, ven, ven Vale, perfecto Bueno Se han hecho eso Pues nada, chicos Que defiendan El dragón Se lo han hecho, ¿no? A ti sale el mapa Jones, sale el mapa Ya hacía yo Y sale el mapa Como se lo han hecho Llegamos a este Chicos Cuidado Ahí está Uf Y no se han dado cuenta, ¿eh? Menos mal que han venido rápido Vale, bien Ojo A ver, hijo mía, mía A mí me da igual Que tira lo que quieras Cuidado Ahí está Me ha dejado el Velcote, ¿eh? Porque si me va el Velcote Me la lía Y no sé si tú sáltame Que cuando saltes al lado Te ve todo la Q en la cara Y hasta luego, ¿eh? No tengo que ser almas, chicos Hay que intentar no alargar mucho más la partida Porque si no Luego verás, ¿eh? Lo uso un dolor Pues, chicos, máscara visual Creo que está roto el pequeño Básicamente Y ahora vamos a pillar El Thornmail, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno Así no se pueden curar Contraves de la malla de espinas Es buenísima O sea, en plan Se tira la E Y se explota Y a eso Y mira que está pillando El Wizzens y tal No te da igual, chicos Me acaba de dar cuenta De que se ha pillado el Wizzens Y soy el único AP Tened en cuenta que soy el único AP Y Belves ha tenido que pillar el Wizzens Para poder luchar contra mí Y aún así no le va a valer para nada Pero es gracioso Porque tened en cuenta que tenemos el Molder Que es AD El T-T-Fei Que es el T-T-Fei de AD La Molding Que básicamente es una Senna Y un Afelios Así que imaginaros Estoy a por aquí, ¿eh? Hay que luchar en la parte de arriba Vamos a quitar aquí el ping A veces pienso que es la esta de Belico Yo me acuerdo que está Kaisa Puedo luchar aquí, ¿eh? Me voy a esquivar con ella ¡Ay! Pensaba que tenía R Te lo juro, gente Que pensaba que tenía la R En mi cabeza, ¿eh? Está muerto Ya, pues, correr Le damos la minio siempre primero, ¿eh? Contra el Mato Sí, sí Lo que quiera Siempre que contramazajar Le tiráis la E Y limpéis los enanos Y ya está Vamos a ir, ¿eh? De hecho, podemos entrar por aquí Está el pobre Afelios De hecho, no entra en este señor Hola, buenas tardes Venga a tanquear Y se acerca el apillo, ¿eh? Se acerca, se acerca, se acerca Uy ¡Me queréis hacer el lío! A estima se muere Perfecto Vale, eh... ¡Ustias! Que no... Pensaba que estaba lo mínimo más cerca, ¿eh? Vale, eh... Esto quiere terminar, ¿eh? ¡Topío! Perfecto ¡Vamos, dale, chicos! Que no nos íbamos a poder terminar, ¿eh? Voy a parar a Belved Para que no pare los minions Vale, pegamos Cuidadito Ahí está que va a tirar la E Perfecto Y dale a la torre, gente, ahora Vale Me ha silenciado No tengo mucho maná, ¿eh? Puedo pegar un poquito aquí Y ya está, ¿eh? No puedo defender esto Porque me ha dado la Q ¡Uy! No puedo, no puedo, ¿eh? ¡Me corro! Mira, tiro a la torre ¿Están vivos? No sé ni cómo ¡Está uno de vida, sí señor! ¿Ya no se ha muerto, en serio? Vale ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! Menos más que ha venido el Esmolder, ¿eh? Si no... Si no, venía por mí, ¿eh? Esmolder, hijo No te puedo defender mucho, ¿eh? Te puedo meter una Q Pero no sería muy productivo, la verdad ¡Me pegará esto! Vale, me voy No me puedo quedar, gente ¡Cuidado! Vas a morir al final Yo no puedo, ¿eh? Sí, sí, hay que ir al Nashor Lo sé, lo sé Tienes que curarme aquí Hola Apuro mucho Vale Sí, sí, voy, voy a ir Voy a pillar esto Me curo y vamos Vale, vamos a hacérnoslo tranquilamente, ¿eh? Vale, tiene que pillar el Blue Lo pille Vamos a pillar la primera parte de esto Podría esperarme Pero quiero ir rápido, ¿eh? Porque me quedan 15 de oro nada más Para pillar el... En la buena mallita Pero bueno Vamos a ir rápido para allá, ¿eh? Bueno, pues te dais cuenta, chicos Que aguantas un montón Pegas un huevo O sea, tú tenés cuenta el carry Con esta vila El carry lo pillas Y te lo vas a cargar Encima aguantas un montón La cosa de los tanques, gente Ya sabéis cómo va ¿Vale? Vale A mí Vale, bien Está cargado En este Al manzajar No debería venir Me lo puedo hacer yo solo Tranquilamente El problema es que va a tardar mucho Pero... De hecho, mientras podemos estar viendo Lo que hace el monstruo Y mientras lo voy dándole ahí Vale, y me se ha quedado justo En peor sitio ¡Cuidado! Ahí lo motiva Se van a morir, ¿eh? Vamos a ir para allá Porque se me van a morir ¡Siguiendo! Pero os juro que Por un momento Mi cabeza pensaba que era la felio Que estaba ahí con él No era la felio, gente Merra, ya ¿La tirajea? Sí, sí, mira Hola Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Venga Me encanta, ¿eh? Venga, buenas tardes Hola, chicos Bueno, nada, estoy allí, ¿eh? Bueno, nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activar la campanita Y darle un plazo de like Que siempre me hace ilusión Así que nada, gente ¡Déu!